Y las infecciones por Omicron ya superaron las de la variante Delta en el país. En menos de dos semanas, varios estados reportan cifras récord, tanto de pruebas realizadas como de casos positivos, que han crecido de forma exponencial, duplicándose en cuestión de días. Pero las zonas más golpeadas son las que tienen baja tasa de vacunación. Como nos explica Fabiola Galinto. Omicron oscurece las fiestas de fin de año. Varios estados hoy rompieron récords de nuevas infecciones. Nueva York duplicó los contagios en una sola semana y en 24 horas, 44,431 personas dieron positivo. Mientras en Illinois, Ohio y New Jersey se superaron los 15,000 casos. La ola llega cuando cientos de miles de personas se hacen la prueba en cifras no antes vistas, antes de la noche buena. Yo tenía COVID, pero ya hice cuarentena y todo, solamente como para asegurarme que ya no tengo. Los contagios están causando escasez de personal, por lo que los CDC anunciaron cambios en el tiempo de cuarentena para empleados de salud vacunados que den positivo. Ahora solo tienen que estar aislados por siete días y ya no diez. Si el hospital tiene un plan de emergencia, serán cinco días sin necesidad de un test para reincorporarse. Y si es una situación de emergencia, no habrá aislamiento en absoluto y seguirán trabajando. Estamos agotados y está empezando a aparecer el año pasado. Esto es una situación postraumática, dice el enfermero de una sala de emergencia en Washington. Y mientras espera la producción de dos pastillas para el tratamiento de COVID-19 en casa, dos de tres tratamientos hospitalarios disponibles no funcionan contra Omicron y del que sirve hay pocas reservas. Con todo esto, las autoridades limitaron la celebración de Times Square a un tercio de asistentes de lo que inicialmente se tenía planeado. Ya son varios los estudios provenientes de Sudáfrica e Inglaterra que indican que las hospitalizaciones por Omicron requieren menos tiempo en el hospital y menos oxígeno para los pacientes. Pero los expertos advierten que aún hay que ver cómo la variante se comporta en nuestra población. En la ciudad de Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.